Hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar realizando el tutorial de este diseño, está hecho a mano alzada, pero si tú tienes elementos para hacer stamping y que te faciliten obviamente el desarrollo del diseño, pues muchísimo mejor. Aquí estoy utilizando productos de la marca Essence, que creo que se consigue casi que en todas partes en Latinoamérica y también en Europa, así que si más preámbulo comenzamos. Y el primer tono que tengo por acá es Lucky to Have Blue, que es como un tono azulito cielo más o menos, la verdad tiene buena pigmentación y la única queja que tengo de la marca Essence es digamos que el tamaño del mango de la brocha, porque la verdad es muy pequeñito. El siguiente tono se llama Essence Minty, que es como un verde menta más o menos y lo que les digo, el mango es demasiado corto, siento que es como para niñas o como manos más pequeñas. El siguiente tono es el número 53 de la marca colombiana Bardot y este lo voy a estar aplicando en las uñas restantes, ya que voy a hacer pues un diseño sobre ellas y pues es un tono translúcido que la verdad simplemente nos va a dar como una tonalidad un poco más rosita en la uña. Para darle un toque diferente a estas uñas que van a estar con el translúcido voy a usar Dazzling Shell, también de Essence que son como unos glitters o como unas partículas la verdad, medio holográficas que se ven súper bonitas y siento que como les digo le va a dar un toque diferente a este esmalte translúcido. Miren aquí se puede ver como un poquito más en detalle, la verdad me parecieron súper lindas y estos esmaltes los estuve comprando, perdón, en Beautyholics, es una página web y perdón, hoy estoy hablando re mal. Pero bueno, el siguiente tono se llama Blancotiza de la marca colombiana Belier y con un puntero punzón para nail art voy a estar haciendo cinco punticos para asemejar un poquito una flor de estas sencillas de hacer. En la otra uña voy a hacer una cuadrícula, voy a comenzar con dos líneas verticales como lo ven acá, tranquilas, no necesitamos que nos quede completamente perfecto. Y nuevamente reitero, si tienen stamping para esto pues lo pueden utilizar, se nos vería algo así como un tricky. Voy a tomar nuevamente este tono menta, la verdad como les decía me sorprende que tengan buena pigmentación estos esmaltes, ya los había probado antes pero no tanto colores sino efectos y me parecen súper chéveres los esmaltes de efecto de esta marca, pero no había probado tantos tonos y estoy gratamente sorprendida, lo que les digo tiene buen pigmento. Y por acá estamos haciendo un corazón en ese tono azulito, ah bueno no, no era este verde, era primero el azul clarito y luego ahora sí el verde menta, ese sí ya fue un error de edición. Pero bueno, vamos a hacer como una especie de contorno a nuestro corazón, primero con el tono verde menta y luego con el tono blanco para que se vea como en este aspecto o especie como de sticker, que nos dé como esa apariencia de un sticker y no sé, yo he visto estos diseños muy digamos que en tendencia sobre todo en TikTok así como medio aesthetic y que la verdad han gustado mucho así que quise hacer uno más o menos una interpretación de varios de esos diseños y en la uña del dedo pulgar estoy haciendo exactamente lo mismo, primero la cuadrícula como la ven acá y luego de eso con el puntero hacemos dos punticos y a partir de ellos vamos a ir formando el corazón, como que unimos estos dos punticos como si fuera un triángulo más o menos y luego lo vamos a rellenar. Yo aquí estoy utilizando un punzón para nail art, perdón no, un punzón, no les digo que hoy estoy hablando re mal, este es un pincel liner de 5mm, ustedes saben que compro mis pinceles en Nails Station, por si les interesa el link se los dejo en la cajita de información. Y acá vamos a repetir el proceso, vamos a delinear el corazón con el tono menta más oscuro de esta manera y luego vamos a tomar el blanco y haremos exactamente lo mismo. Vamos dando entonces los toques finales y ahora a nuestra flor vamos a hacerle un punto amarillo justo en la mitad pero primero hice uno blanco para que se viera bien fuerte el amarillo y luego con un tono negro vamos a hacer dos líneas que asemejen los ojos, una de en la parte de abajo que sea como la sonrisa y dos rayitas a los lados para que parezca que tiene cacheticos nuestra flor. Y luego en lo que nos queda voy a estar haciendo flores más pequeñas, a estas ya no les voy a hacer carita porque tendría que ser demasiado pequeña y tampoco no somos aquí expertos en micropintura, entonces simplemente vamos a hacerle el punto amarillo en la mitad y se nos vería algo así. Para finalizar voy a aplicar este top coat que dice que es resistente pues al alcohol y como a los antibacteriales por todo esto del COVID que acaba de pasar y pues lo que voy a hacer es aplicarlo y la verdad me gustó la consistencia de este brillo, no es ni muy espeso pero tampoco como muy líquido y algo también que me gustó es que no corre tan fácilmente el diseño, igualmente ten en cuenta que esto depende muchísimo de la aplicación, entonces aplicamos una gotica del esmalte un poquito generosa y la vamos a ir distribuyendo en la uña. Y tenemos por acá el resultado de este tutorial, digamos que al inicio yo tenía mis dudas cuando estuve como pensando en este diseño, en mi cabeza era una cosa pero yo dije ¿será que en la realidad se va a ver igual? Y pues sí le hice algunos cambios pero me gustó muchísimo como quedó, siento que va con tonos así como pasteles que están siempre de moda, no sé ustedes qué opinen pero para mí los pasteles siempre están de moda y se ven muy lindos juntos, así que bueno espero que se animen a recrear este diseño, de hecho alguien ya lo recreó, aquí les dejo la fotico de cómo le quedó porque está preciosísimo. Yo les envío un abrazo, no olviden seguirme en Instagram también por allá les cuento chismes y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!